Por su peso, hoy es 10 de la mujer, felicidades a todas las mujeres bellas del mundo Ay como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo un ángel, sin darme cuenta de este amor, que hoy en mi vida es un dolor Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, venga conmigo y lograrás, contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay como sufro al recordar Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún no puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor, que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay como sufro al recordar Que mi alma ya no encuentra alivio, ay como sufro al recordar Muchas gracias, muchas gracias gente hermosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!